hola chicos que tal como estáis bienvenidos al primer vídeo de esta semana bueno vamos a hablar hoy básicamente del terario de los ciliatus como veis ya está casi prácticamente acabado aunque no está la parte natural hecha que es en un futuro lo que quiero hacer y como veis aquí adquirí una liana de estas que mantienen la humedad no sé si os fijáis a ver si se quiere apreciar bueno ya lo veis son estas lianas que venden de exoterra que las venden ya hechas así y la verdad que va bastante bien porque mantienen la humedad es básicamente para eso y bueno como estáis viendo aquí ya podéis ver el terrario les encanta la verdad ha sido una de las mejores cosas que he hecho vamos a ver si en cuanto está la humedad a ver si lo conseguimos ver está allí entre 70 y 80 por ciento vale para que lo veáis bien por si queréis hacer alguna idea deciros que éste no es la mejor manera de tener un terrario para ciliatus porque ya sabéis que en verdad es mejor más alto que ancho pero bueno en este caso pues como son pequeñitos aún y es un terrario provisional pues así se va a quedar que deciros también que ya me estoy enrollando vamos a ver pero una cosa bastante simple que es lo que os quería enseñar como ya sabéis yo utilizo también lo que viene siendo el repas y esto es la comida que se le da pues al lado al lado de los cristalos vamos a verlo por si no lo habéis visto alguno a ver si lo puedo hacer con una mano o sea cambiarme esto es una especie de polvito es que bueno ya lo sabéis muchísimo pero por si no lo sabéis para que lo veáis se llega a ver una especie de polvito pues precisamente esto lo que hay que mezclar con agua y darle para hacer la papilla tan famosa que se le da a los mismos crestados o hay otra opción que es porque bueno voy a explicar que a los míos pues muchas veces pues no les gusta comer este tipo de repas y lo que hago pues es utilizar esto de aquí os acordáis que en el primer vídeo lo expliqué que utilizaba una especie de papilla pues nada más que es esta la de la delero baby de que venden en cualquier centro de estos de alimentación o en los o en el caprabo en cualquier sitio de esto donde lo podéis comprar y ya veis esto les gusta muchísimo ya veis comprar en el bote y mirad como vaya ya está por aquí esto se lo comen pero vamos perfectamente esto simplemente lo que tienes que hacer es pues de vez en cuando añadirle pues el calcio o alguna cosilla así para que esté un poquillo más más acorde para ellos pero no siempre ya sabéis que el calcio hay que repartirlo no simplemente era esta información que os quería compartir con vosotros el repas y está muy bien la verdad pero bueno tenéis siempre estas dos opciones aquí las veis el repas y elero baby podéis elegir de diferentes sabores pero bajo mi experiencia os voy a decir esta le gusta que la selección de tres frutas no que me parece que por lo que viene aquí es de pera de melocotón y de plátano este te gusta muchísimo pero también hay otro me parece que es melocotón de la huerta con no sé qué es también y también le gusta mucho así que podéis elegir también estas dos opciones que son bastante bastante buenas también deciros que esto vale un euro esto vale 10 así que vosotros haces más o menos los cálculos podéis tener lo mismo que esto bueno yo no digo lo mismo pero un sustitutivo en el caso de que no es de que se cachen de esto pues optar por esto así que bueno vamos a enseñar un filiatus al menos no lo voy a coger porque es de día voy a entrar a enseñarlo pero no es que estoy bastante resfriado voy a girar el móvil y vamos a ver si conseguimos verlo por aquí lo veis ahí no es que está durmiendo no quiero molestarla están las dos por aquí vamos a ver si consigo enseñaos la por aquí arriba bueno aquí la veis durmiendo no se le ve lo ciquito bueno ya está no le voy a molestar ya lo enseñaré más detenidamente un vídeo porque ya sé que me queda pendiente el tema de el tema de hacer el tutorial de los ciliatus no así que bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo cualquier cosita voy a dejar este vídeo de fondo más o menos para que veáis cómo está el terrario cualquier cosa también la podéis dejar los comentarios sugerencias cualquier cosilla porque ya sabéis que no sólo yo pues sé de tantas cosas como parece y siempre me gusta que me de vuestra opinión por supuestísimo y nada más espero que os haya gustado este vídeo rapidito nos vemos en el siguiente vídeo aquí en vuestro canal que es victor exotics y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima adiós y